La ley que estamos enviando al Congreso busca resolver todas las situaciones. En primer lugar, aquellos que hoy no están cobrando lo que les corresponde, que se ajusten los haberes y que a partir del momento que se apruebe la ley empiecen a cobrar realmente el haber jubilatorio que les correspondía. Estén o no estén en trámite judicial. Y aquellos que están en trámite judicial tengan o no sentencia firme que cobren su retroactivo y que se les devuelva lo que es su plata. Y que aquellos que se jubilan a partir de que se sancione la ley comiencen cobrando desde el primer día lo que les corresponde. Lo segundo es que todos, aún aquellos que llegando a los 65 no se pueden jubilar tengan derecho a una pensión. Lo tercero es pedir que se debata con seriedad, con profundidad, pensando en el futuro, porque esto no se tiene que volver a repetir. Entonces necesitamos un sistema jubilatorio justo, equitativo y sustentable en el tiempo. Así que esperemos que tengamos, empecemos a debatir cosas en términos de mediano y largo plazo que es algo que la Argentina necesita. Y lo cuarto, para poder pagar todas estas deudas que tenemos con nuestros jubilados, queremos cobrarle un impuesto a los que más tienen y a los que han evadido impuestos en los últimos años, que junto con utilizar los recursos que están en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, y de esas dos vertientes, tener los fondos que nos permitan cumplir todas estas cosas que hemos dicho. ¡Gracias!